qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo automotor y bueno ya se ha agotado porque los 500 ejemplares del alfa romeo julia gta ya poseen propietarios bueno como sabemos 18 meses luego de su estreno la versión más salvaje del sedán de la marca italiana alfa romeo marca automotriz premium de estelantis ya tiene todas sus unidades con dueño incluyendo el extremo gta m y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno se conoció en marzo del año 2020 y desde aquel entonces se convirtió no solamente la versión más salvaje del alfa romeo julia sino también en el en el vehículo más potente de la historia la marca que tiene como potencia 540 cd se habla del alfa romeo julia gta una edición especial de julia nacida para celebrar los 110 años de historia de la marca automotriz italiana domiciliada en milán que está limitado limitada solamente 500 ejemplares y todos ellos ya poseen propietarios bueno tuvieron que pasar apenas 18 meses para que esta serie especial compuesta por el julia gta y también por el mucho más extremo gta m se hayan agotado completamente convirtiendo convirtiendo a partir de ahora este gta en una auténtica pieza de colección según explica alfa romeo en su en su comunicado países como china japón australia fueron los principales clientes de un modelo que de un modelo que se presentó como el sucesor del julia gta año 1965 uno de los vehículos más emblemáticos de la historia de la marca automotriz premium italiana y que de fábrica costó 175 mil euros en el caso del gta y para el modelo y para la versión gta m 180 mil euros habrá que ver precios que habrá que ver a qué precios se venderá a partir de ahora en el en el mercado segunda mano donde aquella cifra podría dispararse en poco tiempo y es que su exclusividad y cada una de las mejoras y secretos que esconde este modelo este éxito no parece una casualidad se habla de un julia que destaca por su agresivo kit aerodinámico el cual está compuesto por el cual está compuesto con componentes con fibra hechos con fibra no el que está compuesto por componentes hechos con fibra de carbono aluminio o lexan desarrollados en cooperación con software engineering socia de alfa romeo en su actual equipo de fórmula 1 bueno esta esta pieza permiten además que tenga como peso unos 100 kilos para dejar como cifra de peso mil 520 kilos esto se suma también el famoso motor biturbo tipo de 6 de 2,9 litros de alfa romeo que aquí tiene como potencia 540 cd que están acompañados de un nuevo de una nueva salida de escape marca acá pero acá acá con estos ingredientes este modelo es capaz de tener como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora tan sólo 3,6 segundos si el rendimiento su exclusividad no lo hacen ya suficientemente especial hay que recordar que este ve y este modelo será el último alfa romeo de alto rendimiento con una mecánica no electrificada porque como sabemos alfa romeo pretende convertirse en una marca 100% eléctrica antes de que termine esta actual década para el año 1027 y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao